Mírame, 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 mírame Le he cambiado de visualización de la historia de la humanidad Y es que he vuelto a ver un documental, un documental Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Todo sea verdad, sea todo como aquí lo pronuncian Cómo cambia la historia en la actualidad De todo lo que pasó, bueno, con el sol puedo asegurar Que se practicaba sexo visual Y dejo de pensar De pensar total Y es que he cambiado de visualización de la historia de la humanidad Y es que he vuelto a ver un documental, sí, he vuelto a ver un documental Y es que he vuelto a ver un documental, sí, he vuelto a ver un documental Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Todo será verdad, será como aquí lo pronuncian Cómo cambia la historia de la actualidad De todo lo que pasó, bueno, con el rezo Puedo asegurar que se practicaba Y me pongo a pensar Gracias por ver el video